Yo eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de eso. Y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga. El PRM lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora a responderle a su gente en cada comunidad, ponerse en contacto con los sectores sociales de cada comunidad. Y nosotros como gobierno lo que tenemos es que atender esta grave crisis, pero por Dios, hablando de reelección, ni de política se debería hablar. Es de resolver los problemas de la gente. Que te repito, no se ha tocado en ninguna reunión que hemos obtenido del partido. Ni hay debate sobre eso tampoco. Ni hay discusión sobre ese tema. La parte de los estatutos, eso es algo que tiene hace dos años. Esta comisión se formó hace dos años y medio. Y por el tema de la campaña, bueno, pues se dejó. Porque tampoco hay mayores contradicciones en esa discusión. Son adaptados los estatutos a los tiempos modernos. Pero ni siquiera ese tema está en discusión. Lo único que tiene que estar en discusión en el gobierno y en el PRM es cumplir con las promesas que nosotros realizamos y llevar a este país a sacarlo de la pandemia, a relanzarlo, a crear empleo. ¿Tú sabes lo que está en mi agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi segunda agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi tercera agenda? Crear empleo. Y todo eso con la salud de los dominicanos. Esa es nuestra agenda. Y las tres formas que necesita este país para echar por adelante. Gracias a usted, señor presidente. Tuvo la declaración, es muy enérgico el presidente, muy claro, muy preciso. Como que le molestó la pregunta que le hicieron nuestros colegas de la Z101 sobre el tema de reelección, pero, o sea, o sea, o sea, y o sea, no está nada de malo que hablan de reelección porque hay indicios, quizás él no lo sabe, pero los que están alrededor de él están preparando una reelección. Porque hay un comercial que, para muestro un botón, hay un comercial de presidencia que tiene, el comercial que sale de la casita, sale con el número 24, lo hemos dicho aquí, lo hemos analizado. Fue como el análisis que hicimos aquella vez cuando la contienda interna del PLD para elegir los precandidatos y que Leonel se iba del PLD. Entre Gonzalo y Leonel. Sí, cuando Margarita se tiró la foto, aquella foto, no la foto, sino el video que ella subió apoyando, entre comillas, de que a su esposo Leonel, pero de fondo tenía una foto, prácticamente ya poniéndose de acuerdo con Danilo. O sea, son cosas que quizás una gente común y corriente no se da cuenta, pero lo que hemos estudiado marketing, manejamos un poco lo que es la publicidad subliminal, y esto es una publicidad subliminal, señor presidente, que usted no lo sepa, ¿verdad? Pero el que hizo el comercial o el que mandó a hacerlo, o el creativo, o no sé quién, lo hizo con la intención de ir proyectando un 2024 en ese comercial. Además, las declaraciones que dio este señor, ahí se me van tantas cosas. El ministro del Mesir. El del Mesir, que ha estado aquí en San Francisco en varias ocasiones, sobre los estatutos que hay que actualizar, lo que es. Señor presidente, usted está, o sea, los estatutos de su partido son una cosa, y esos estatutos los manejan ustedes a su antojo. Ojo, o sea, los estatutos de un partido los manejan los miembros de su partido a su antojo. Ahora, ahora, la constitución es otra 500, y la constitución todavía le permite a usted reelegirse por otro periodo. O sea, que tampoco una cosa es el otro mundo. No sé por qué hizo muchito y se sintió un poquito mal. Lo que, mira, mira qué es lo que pasa, que cuando se habla de la elección, no solamente, aunque mayormente se concentra en el poco presidencial, pero se está hablando de una posible reelección de todo el gabinete. Entonces, por eso es que hay una promoción interna dentro del PRM, en ese sentido. Ahora, hablando claro, Luis Abinader va a tener quizás dos años, año y medio, para dejar la concentración de la pandemia. Es decir, que todos esos planes de gobierno, fuera de la crisis del COVID-19, en cuatro años, él no lo va a poder hacer. Eso es imposible. Me parece a priori estar hablando de la elección, pero en República Dominicana la campaña política nunca cesa. Bueno, ya el PLD anunció los precandidatos de su partido. Mira. Ahora bien, ahora bien, esa, esa, ¿cómo te digo? Ese refrán o ese término o esa coletilla que en cuatro años no se podía hacer. Óyeme, ni en cuatro, ni en ocho, ni en doce, ni en cincuenta años este país no lo arregla nadie. Tú haces mejoras. Y lo que hay que hacer, lo más importante que un presidente debe de hacer, que lamentablemente el expresidente Danilo Medina, después de estar aquí, salió por la puerta, bueno, todo bien, salió por la puerta detrás del Congreso. Fatal, terminó Danilo como presidente. Entonces, como él terminó, no dejó una continuidad de Estado, que es lo que le hace falta a los presidentes, no solamente de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica. Una continuidad del Estado, donde un presidente haga una transición y le diga, mira, les rinda las cuentas, mira, esto es lo que tenemos, lo que tenemos, así, 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 y estos son los proyectos, este es el plan de gobierno que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay cambio de gobierno, todo el mundo viene con un manual y con ideas nuevas. Y eso es lo que tarda tiempo. Y eso es lo que rompe el esquema. Y por eso que no le da para nada. Porque el primer año, por ejemplo, este año, todavía el presidente está nombrando gente a ocho meses fatal por parte de él. Porque cuando ya usted tiene cierta seguridad o que ya usted gana, usted tiene un tiempo de transición, un mes, para usted por lo menos, o dos o tres meses, para usted decir, bueno, fulano, 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 y armar su equipo. Y que ya esa gente, antes de los funcionarios salientes, le entreguen, deben de estar empapados y saber lo que van a hacer y tener un plan. Porque decía un refrán, no recuerdo, la embajadora de Alemania, ella decía, todo el que va a gobernar sabe lo que tiene que hacer. O sea, tú no tienes que esperar que le pongan la batuta, como se dice, para entonces usted comenzaba a decir, no, se supone que en campaña, incluso aquí que hicimos debate en este espacio con los legisladores candidatos en ese momento, usted tiene que tener un plan. Y ese plan usted lo ejecuta desde que usted gana. Por eso el tiempo de transición. Entonces los presidentes que no me van a con ese cuentecito, que cuatro años no es suficiente. ¡Mentira! Usted puede, hasta un año, pero haga la cosa para el que venga en un país democrático, pueda continuar esos proyectos que beneficien a la República Dominicana, pero no venga a cambiar todo el esquema. No, así no. Mira, vamos a la pausa, pero antes, tenemos los decretos, los últimos decretos que el presidente de la República ha emitido con el tema de el toque de queda, el decreto 231-1, ese es el 230-1, este decreto habla sobre...